Bueno, presente el CIS y el doctor Arbeio Hurtado en este magnífico evento. Hoy será la presencia de dos candidatos de cara a las elecciones, Richter López y Elbert Díaz. ¿Y el CIS presente, doctor, de nuevo? Sí, nosotros aquí presentes y con una alegría inmensa, viendo la gente que ha respondido a la convocatoria que hemos hecho para presentar nuevamente a los diferentes sectores de la ciudad, nuestros dos candidatos al Congreso de la República, Richter López con el 21 por el partido de la U y Elbert Díaz con el 101 a la Cámara de Representantes. Estamos definitivamente contentos por la gran audiencia que tenemos en cuanto a la convocatoria de nuestros dos candidatos. El colectivo de integración social ha hecho un trabajo por más de 15 años. Hoy se ven los frutos. Sí, efectivamente eso es así. Realmente la gente reconoce que hemos estado cerca de ellos, que hemos estado pendientes en las asesorías, en el impulso de sus proyectos y por eso la gente nos responde. Hoy podemos decir que hemos hecho tres reuniones grandes de más de 3.000 personas. Hoy, como usted lo puede ver, tenemos una gran afluencia y aspiramos a cerrar esta campaña haciendo reuniones masivas. Ayer lo hicimos en el barrio Villa del Sur, también con una magnífica participación de la gente y aspiramos a cerrar en todas las comunas con eventos multiludinarios como lo estamos viendo el día de hoy. Claro, bueno, lectura breve del colectivo frente al proceso de paz. No, estamos plenamente convencidos que hay que desarrollar el proceso de paz, que el nuevo gobierno debe seguir impulsándolo. Creemos que es la mejor opción que tiene este país de no fomentar la guerra, de adelantar el proceso. Obviamente eso tiene que traer una serie de transformaciones, no solo en el aspecto político como es la participación de la FARC en las elecciones, sino que tiene que traer unas transformaciones profundas a la sociedad colombiana, como son en materia social, el fomento a la educación, el fomento al deporte, la recreación, que ese presupuesto nacional conlleve a darle prioridad a las necesidades de la gente. Creo que es una de las prioridades que tiene el nuevo gobierno y a su vez dos elementos muy importantes de discusión que el Congreso deberá abordar. Uno tiene que ver la reforma a la justicia y lo otro tiene que ver el ataque de lleno a la corrupción, que es de los males grandes que tiene este país. Bueno, sabemos que el colectivo expresó sus condolencias y su sentido pésame a las familias por lo que ocurrió en Barranquilla y zona aledaña en días pasados, pero ¿qué decirle al ELN que también puede ser sentado a la mesa de negociación desde el colectivo? Pues nos parece que no están sintonizados con el momento histórico que vive el país y la humanidad. Esas formas de lucha política ya quedaron recogidas hace muchos años esos postulados y el llamamiento es a que las partes se sienten y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para acabar con el derramamiento de sangre que hay en una confrontación de esa guerra frasticida que no va a llevar sino a colocar muertos de lado y lado, porque no va a haber una salida para eso en esa confrontación, no va a haber vencidos ni ganadores. Antes, por el contrario, los muertos que los va a poner de un bando y del otro es lo más fijo que se sucede en esa guerra frasticida. Arbeio Hurtado, líder del Valle del Cauca, con un sello NPU y el colectivo de integración social, ¿cuáles son los postulados que se les puede contar a los vallecaucanos de lo que ustedes han encontrado en estos dos candidatos que están apoyando hoy para que lleguen al Congreso de la República? Nuestros candidatos tienen una vasta experiencia en la administración pública y en su labor. Elbert Díaz, así lo ha demostrado en el Congreso como representante de la Cámara, donde hizo una buena gestión, y Ritter López, que apenas aspira a ser al Senado, tenemos la mejor presentación. Lo que podemos decir de Ritter es que fue elegido el mejor alcalde de nuestro país en su administración anterior por todo el plan de desarrollo que le impregnó a la ciudad de Palmira y donde fue reconocido, no solo nacional e internacionalmente, como el mejor administrador de los municipios en Colombia. Finalmente, doctor Arbeio Hurtado, director general del CIS, colectivo de integración social, aprovecho su presencia para que brevemente le contemos a los caleños, ¿cómo va el control político al tema de movilidad en la ciudad? Pues, el control político que lo hace el Consejo, están de vacaciones ahora, esperemos que se reanuden las sesiones para ver qué es lo que va a suceder. Estamos aspirando a que la administración tome una decisión, hay unas demandas por parte de los operadores, nosotros hemos presentado una salida técnica que aspiramos el alcalde lo más antes posible, tome una decisión. Indudablemente esto conlleva a que hay que darle una salida pronta. Esta administración se ha tomado dos años y aspiramos a que no se tomen los cuatro, como sucedió con el señor Guerrero, y que definitivamente en este semestre se tome la decisión que deban tomar. Muchas gracias, doctor. Su mensaje final a los oyentes de Cali y el Valle del Nauro. Que por parte del colectivo de integración social, de las personas que nos conocen, estamos invitando al apoyo a estos dos excelentes candidatos que tenemos al Congreso de la República, el próximo 11 de marzo, U21, Ritter López, al Senado de la República, y 101, Albert Díaz, a la Cámara de Representantes.